Música Me encuentro de nuevo, entiendo de nuevo Y aquí queda lo mismo, tu presencia frente a mí Cree que a mí, mirarás que suces, que aumentan el lío Y el tiempo se hace corto, si te tengo por mí, por mí Más que sé, cómo explicarle el amor, cómo decirte que hace tiempo Me rompas mi corazón, mi corazón Al amor, no sé qué tiene en tu mirar Y aquí ya me conquista más y más Al amor, no me daría por ver Ese misterio que me atrapa, sin querer Al amor Al amor, no sé qué tiene en tu mirar Y aquí ya me conquista más y más Al amor Al amor Al amor Al amor Al amor Al amor Al amor